Sí, lo que ha hecho el cuerpo de senadores en sí, esto ya lo habíamos hablado hace unos 10 días atrás, se hizo la aplicación esta semana a través de la Secretaría Administrativa del Senado para cómo vamos a ser efectivo de la donación del sueldo por un término de 3 meses, primeramente considerando que esta situación la vamos a atrasar durante 3 meses, y de alguna manera en mi caso como senador ese 50% está determinado para la compra de oxígeno para la recarga de oxígeno en este caso más importante que tenemos en el Departamento de Constitución, sea el Hospital de Villa Constitución, sea el Hospital de Molina, sea el Hospital de la Loclea de Máximo Paz y de la Alcorta, considerando que el oxígeno va a ser fundamental en el momento de que una persona esté en un estado crítico para poder atender a esa persona. Eso está dado porque dentro de todas las gestiones que venimos realizando con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, una de las cuestiones que no hemos tenido en cuenta, o que por el momento se venía desarrollando a través de los zancos, era la compra de oxígeno. Al hablar con los distintos presidentes de los zancos, se ha notado que también en este momento de crisis se colabora menos, se cobra menos las cuotas, no se puede realizar ningún tipo de evento. Entonces, bueno, la donación de nuestro 50% de sueldo va a ser destinada a la compra de oxígeno para los hospitales del Departamento de Constitución. Es un gesto de colaborar con lo que uno tiene para poder ayudar al otro, pero tampoco ni siquiera un hecho político que sea de trascendencia. Es una situación difícil que verdaderamente no sabemos frente a qué estamos, o que verdaderamente no sabemos frente a qué estamos, tratar de alguna manera poder brindar un poco más de la gestión que venimos realizando tomando esa decisión. En mi caso no es la primera vez que lo hago, se lo he hecho en otras oportunidades, en el año 2001, cuando tuvimos esa gran crisis de que se vayan todos, hice lo mismo durante el periodo de 8 meses, hice también en otros momentos de transición, en momentos difíciles, en Villa Constitución, si no fue a través del sueldo, sino tal vez comprando insumos. Pasado también para fin de año, lo que fue de alguna manera un aumento de un 20% que hubo en el sueldo, no tomarlo, lo que era el cambio de gobierno entre Miguel Lichin y Omar Perotti, ese aumento no lo hemos tomado, que también era un gesto hacia la política de no engrosar el gasto público. También no es un monto que sea tan elevado, un monto que sea tan importante, porque realmente el oxígeno sale muy caro, una carga de oxígeno en un hospital ronda los 250.000 pesos. Ah, mucho, ¿eh? Sí, sí, y tal vez en mi caso la donación de los 3 meses del 50% del sueldo ronda menos que eso. Sí, 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 el 50%. Pero el compromiso está porque el resto lo vamos a subvencionar, es decir, que el aporte va a ser directamente de la cámara, o la faltante va a ser directamente destinado una ayuda como la que hacemos nosotros directamente al hospital para que el hospital se garantice tener el 100% del oxígeno, porque si no, sería una cuestión parcial y no total, y en este momento las cuestiones parciales no sirven. No, no, seguro. Si no parches a una situación donde tenemos otras soluciones definitivas, no sería de nada valer. Entonces, va a estar compensado una parte por el 50% del sueldo y otra parte directamente por el sistema de ayudas que provee la Cámara de Senadores a través del Estado. Germán, ¿congelamiento de precios de alquileres hasta el 30 de septiembre? Congelamiento de precios de alquileres hasta el 30 de septiembre, congelamiento de precios de alimentos, de la canasta básica, a través de los precios controlados de Santa Fe, es decir, que se van a empezar lo que son las inspecciones a los distintos comercios y supermercados en toda la provincia de Santa Fe, un poco para frenar en algunos casos lo que puede ser la suba de distintos productos en las góndolas. Hoy sabemos que hay supermercadistas que están trabajando a conciencia, que están trabajando muy bien, hasta han dejado de vender algunos productos que vienen marcados en precios desde su origen, desde la marca y también un poco para que lo poco economía cae y la calle y la gente lo va a utilizar, lo pueda bien utilizar para poder lograr la mayor cantidad de cosas.